Con el objetivo de garantizar el acceso de todos los vecinos del Aljarafe a un recurso vital como es el agua, Aljarafe se ha ampliado en estos días el paquete de medidas de ayuda aplicable a los sectores más sensibles de la sociedad. Así, la empresa mancomunada en la que está representado el Ayuntamiento de Gines ha incorporado recientemente criterios de renta en la propia determinación del precio del agua aplicando bonificaciones tarifarias en la factura en función de nivel de renta del usuario. Estas bonificaciones llegan a garantizar un consumo mínimo vital de 100 litros por persona y día para los casos más desfavorecidos como las situaciones en las que las rentas del hogar son inferiores al ingreso mínimo de solidaridad de Andalucía o a una reducción del 50% de dicho importe en la factura para los hogares con rentas inferiores al indicador público de renta de efectos múltiples. Además se han visto reforzadas las medidas para apoyar a las personas que no puedan pagar las facturas vencidas mediante la consolidación del fondo de acción social que por tercer ejercicio consecutivo e importe anual de 200.000 euros asegura el suministro de agua potable a los ciudadanos cuyas condiciones de vida son especialmente difíciles. Estas medidas pueden ser solicitadas ya por los vecinos en estas circunstancias los que ya estén disfrutando de las bonificaciones actuales y cumplan las condiciones de las nuevas se subrogarán automáticamente a ellas. Sumando a estas actuaciones los aplazamientos o fraccionamientos de pago aljarafesa ha actuado a favor de los vecinos con menos recursos de la comarca en más de 21.000 facturas destinando a la empresa pública para tal fin un importe superior a medio millón de euros. Las personas interesadas en acogerse a alguna de estas bonificaciones pueden descargar de la página web www.aljarafesa.es el formulario de solicitud que una vez cumplimentado podrá entregarse en las oficinas de aljarafesa en la sede central del ayuntamiento de Gines o en el correo electrónico bonificaciones arroba aljarafesa.es